Un minuto con la Biblia Con el pastor Jorge Mendizábal Efesios capítulo 5 versículo 11 Dice la palabra del Señor No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprenderlas El tema de hoy, Halloween y la Biblia ¿Debería un cristiano celebrar Halloween? 31 de octubre Definitivamente Halloween es una fiesta Una celebración de las tinieblas Una celebración satánica La iglesia no debe involucrarse en ningún aspecto En esta clase de celebraciones Juan capítulo 14 versículo 6 Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Jesús es vida y nosotros celebramos la vida Y no celebramos la muerte Juan capítulo 8 versículo 12 Jesús mismo dijo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Nosotros vivimos en la luz de Jesucristo Y gracias a Él que salimos de este mundo de tinieblas De este mundo de pecado Y el Señor nos dijo a nosotros Que nosotros ahora somos la luz del mundo Segunda Corintios 6, 14 al 16 Nos habla bien claro Dice que comunión hay la luz y las tinieblas No podemos juntar la luz que somos nosotros Con las tinieblas de este mundo 31 de octubre, Halloween Festival de los muertos Las tribus celtas y sus sacerdotes druidas Celebraban el cambio de la vida a la muerte Todo lo contrario que Jesucristo vino a hacer Y que nosotros celebramos Nosotros salimos de la muerte y entramos en la vida Halloween está haciendo completamente lo contrario En la noche de Halloween Los brujos, las brujas a nivel universal Celebran sus rituales La fiesta de Shamhaim La primera fiesta del año de la brujería Y la Biblia dice Levíticos capítulo 18 verso 30 Guardad pues mi ordenanza No haciendo las costumbres abominables Que practicaron antes de vosotros Y no os contaminéis con ellas Y oh Jehová Dice la palabra del Señor En otras palabras Los hijos de Dios No adornamos nuestras casas con fantasmas Con brujas Con monstruos Con demonios Etcétera, etcétera Porque eso es lo que glorifica al diablo Y nosotros glorificamos a Jesucristo Amén Ninguna casa cristiana debe estar diseñada de esta manera Ya lo leí al principio El Señor dijo y lo dijo bien claro No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Reprendedlas En el tiempo de Halloween Las brujas se reúnen para hablar y comunicarse con los muertos Ciertamente eso Espíritus de adivinaciones Y todo eso viene de las tinieblas No viene de Dios Los ocultistas también enseñan que los espíritus Y los fantasmas salen de su tumba esa noche Y van a buscar el calor de algún hogar O de sus hogares anteriores Y se les da comidas a los muertos Se les pone sus comidas favoritas Esa es la razón que los niños salen a las casas A tocar puertas A buscar golosinas dulces Pero el significado de eso No son unos dulces Que aparentemente son inofensivos Los disfraces de los niños Pero en realidad esta es una celebración pagana Que quiere alimentar a los muertos Los muertos no pueden comer Los muertos no se alimentan de esto Los ocultistas también tratan de ahuyentar malos espíritus Poniendo calabazas allá en los hogares Y calabazas con caras de terror Y le ponen una luz o una vela dentro Para mostrar que ese lugar va a ser salvo de la destrucción Lo único que puede salvar de la destrucción a un hogar Es la sangre poderosa del Señor Jesucristo El Espíritu Santo de Dios Nosotros no participamos en Halloween Brujería, adivinación, prácticas ocultistas, etc. La iglesia no se disfraza en Halloween Absolutamente de nada No podemos cambiar la fiesta de Halloween Una fiesta pagana Y querer convertirla en una celebración cristiana Vistiéndonos de ángeles, de santos De evangelistas o de pastores De cualquier manera Cualquier tipo de disfraz En esa noche, en ese tiempo Es exactamente lo mismo No importa si se disfraza de ángel bueno O de ángel malo Eso es Halloween La iglesia no participa en esta celebración Adoramos a un solo Dios Y Jesús es su nombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!